Yo soy el ave errante, que cruza el cielo azul enamorado Yo soy el ave errante, que vuela entre la fragancia de las flores En busca de un amor para anidar Y producciones artísticas Gotosh, la tribuna musical del Perú Sigue presentando a la orquesta, folclórica del Perú Acoya De Edison Yone Rojas Hierro Así, así, el Euterio Rivas y esposa Adriana Rojas de Rivas Ahí está, el tunantero Cursismo a Gozar Barrera y esposa Tiala Álvarez de Gozar Para nuestros amigos, Marcelino, Oscar, Dani y Aguirre Calderón por Juanza Ya no ya te invita Y cómo baila Martín Rosales y esposa Manuela Ninaguanta Y no se quedan atrás los hermanos David y Mario Rosales Ninaguanta Así, así, señora Doris y Clay por muertas Todo una vida Goza, goza Miguel Hilario Torres Goza, goza Goza, goza Goza, goza Goza, goza Goza, goza